¿Qué es Manoliño en Guema? Manoliño en Guema fue un proyecto muy largo, que duró ocho años desde que conocimos a su protagonista, Marcelo Endón, y un proyecto también con dificultad a nivel de producción porque se rodó entre Guinea Ecuatorial y Galicia. La idea es que Marcelo, Gorshi y Russo, sus alumnos, montasen una obra de teatro en Guinea Ecuatorial que se fuese a representar en Galicia. Esa obra de teatro es sobre la vida de Marcelo Endón que utiliza como seudónimo Manoliño en Guema para eludir un poco la dictadura. Gorshi empezó uno de sus primeros proyectos teatrales aquí en Agüímez. Por aquí ha pasado Russo, Marcelo, Kiko Cadaval, otro de los protagonistas. Y yo no me esperaba una proyección tan emotiva porque fue cerrar un poco el círculo. Manoliño en Guema es un homenaje a Guinea Ecuatorial en cierto sentido y a los lazos que nos unen con este país que es muy desconocido para los españoles. Y de hecho, si nos llega algo de información, siempre suele ser negativa. Nos apetecía contar otra Guinea, la Guinea que vivimos nosotros, que evidentemente hay un contexto muy complicado a nivel político, social, económico, pero también hay un montón de gente joven, con energía, con ganas, de apostar por la cultura para construir un mejor país, un mejor mundo. Cuando en el propio documental de Manoliño en Guema se nombra a Huímez, porque dos de los personajes cuando se encuentran hablan de que se han visto a Huímez, teníamos un montón de ganas de conocer de dónde habían partido tantas cosas. Estamos muy contentos despidiéndonos del festival, habiendo hecho Tsunami, el espectáculo, que tenemos basado en la tempestad de Shakespeare, que es una historia de amor entre un director de teatro y una actriz que ha muerto en un bombardeo. Y él sigue haciendo teatro con sus recuerdos, con el fantasma de ella, encerrado en un sótano abandonado a merced de las bombas y de la guerra, para compartir una obra de teatro con el público. Volver a Huímez después de tantos años ha sido excepcional. Este encuentro además entre tres continentes, que es muy difícil de encontrar gente tan diversa en un festival de teatro. Me encantaría volver todas las veces que fuese posible. El mundo es un teatro y todas las personas, actores y actrices tienen sus entradas, sus salidas y a lo largo de su vida representan muchos papeles. El espectáculo Bambalina y el circo es un espectáculo para público familiar, de circo, como bien dice el título. Y bueno, esto que no lo vea nadie, por favor, porque me llevo la nariz, entonces estoy un poco desnuda, ¿vale? Venimos con otro espectáculo para adultos que se llama Las Pelusonas, que estará en la Plaza del Rosario a las 10 de la noche el sábado. O sea que a tope. La Plaza del Rosario a las 10 de la noche el sábado. La Plaza del Rosario a las 10 de la noche el sábado. La Plaza del Rosario a las 10 de la noche el sábado. Gracias por ver el video.